Hola 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 a todos Bienvenidos a este último este ciclo de esta temporada en septiembre volvemos así que hoy por suerte según lo veamos por suerte por supuesto tenemos a uno de los grandes de colaboradores de España que bueno su currículum es muy tiel ese es el año pasado en el 89 y nada ha publicado 12 más son libros ese más uno se ha salido hace una o dos semanas así que lo podéis hacer bueno en su la buenísima carrera en radio está en en también en España en radio 1 premios pues recibió el primer de comunicación científica de Bloch en el 2012 el primer de Antama el primer de Ciencia en el 2016 y el primer de Aceria del 2017 y bueno os dejamos ahí con una buenísima charla sobre biología los vídeos que nos comen el coco así que sin más de la feo bienvenido bienvenido bueno pues sin punteros ya apunto yo bueno pues gracias a todos por venir y dedicar parte de esta tarde sábado no me engañáis y sé que porque hoy no hay partido relevante ni nada todavía o sea que si no no estarías aquí pero en cualquier caso pues vamos a comentar efectivamente es una pena no haber traído miren que bien sin pasar ya al diapositivo ya se diga ya la leche bueno que efectivamente es una pena no haber podido traer mi último libro supuestamente que lo peinaron el día 7 de hecho en la última página del libro pone que se terminó el mismo día de la muerte de Alan Turing espero que no sea una intención de la historia con respecto a mi futuro porque el pobre hombre murió bastante bastante mal por desgracia por su condición sexual en un régimen tan restaurado como el británico al parecer a mediados del siglo pasado como todos sabéis y el libro se llama virus ni vivos ni muertos o sea que vendría muy bien vendría con la acción de la charla de hoy pero en cualquier caso vamos a hablar pues de los virus en general de los virus que nos comen el coco que tienen cierta potencial de neuroinvasión de neuropatología pero antes de hablar de los virus que nos comen el coco vamos a hablar de los virus como digo un poquito más en general y es dónde y cómo encontramos al mundo viral a la virosfera dónde está la virosfera virus la gente dice enfermedad por definición y sin embargo nada más lejos de la realidad bueno es verdad pero hay otra realidad que desconocemos en primer lugar los virus son mucho más presente de lo que consideramos de lo que podemos ver hay más de un millón de bacterias en una cucharadita de agua de mar y hay unos 10 virus por cada bacteria hablamos entonces de unos 10 millones de virus por una cucharadita de un mililitro de agua de mar en peso en general en peso en seco hablamos de millones de ballenas blancas bueno no va a tener guapones con lo que queráis ballena azul jorobada la que queráis muchas ballenas serían en peso y algo que me gusta decirles a mis alumnos se producen casi 10 a las 20 y tantas infecciones de virus por segundo en todo el mundo y si pusiéramos los virus en fila india uno detrás del otro hablamos de una biomasa en torno a 10 a las 30 unidades víricas por así decirlo si lo pusiéramos todo en fila los virus sería una fila que saldría de la tierra y sobrepasaría son como 4 años luz llegaría más allá de próxima centauri creo y algo más todavía o sea que sería algo bastante curioso por supuesto los virus causan enfermedades de eso vamos a hablar dentro de un momentito de eso no lo voy a negar pero hay otra realidad que como digo es un poquito menos menos conocida los virus forman parte de nuestro genoma los virus forman parte de nosotros un 8% de nuestro genoma si un 4% de nuestro genoma es de que nuestros antepasados homo sapiens se lo pasaron muy bien con nuestros antepasados homo neandertalensis nuestro antepasado y nuestra antepasada y viceversa pues un 8% de nuestro genoma se debe a infecciones de virus en este caso de retrovirus de virus que se integran en nuestro genoma que no nos infectaron a nosotros aunque lo siguen haciendo esto es un proceso continuo pero infectaron a nuestros antepasados antes de que incluso fueran mamíferos estamos hablando de tener en nuestro genoma unidades de infecciones primitivas que muchas de ellas siguen teniendo alguna función hay gran parte de nuestro genoma que no sabemos para que funciona que no significa que no funcione para nada y hay otra parte de nuestro genoma que procede de infecciones hace ya millones de años de retrovirus que sí se sabe que pueden tener una función en el control de la expresión de genes y demás o sea que es algo tan importante pero pues si fuera poco que esto ya es algo importante para nuestra vida vamos al origen a la ontogenia de nuestra de nuestra condición como clase de mamíferos con nuestra placenta y nuestro desarrollo placentario y demás eso se lo debemos cada vez hay más datos a los virus supuestamente los virus hacen algo que todos sabemos actualmente que producen sin sitios es decir producen fusiones entre células pues algo parecido debió pasar hace ya varios cientos de millones de años cuando algún virus infectó a un paliente previo a los mamíferos y provocó que el embrión inicial se fusionara con la membrana con una membrana también inicial de un incipiente útero produciendo una fusión de células con lo que hoy conocemos como el trofoblasto y demás ya que tengo un puntero de utilizarlo ¿verdad? aquí como digo con el trofoblasto pues este proceso que hoy es el principio obviamente uno de los principios del desarrollo embrionario que todos conocemos seguramente se lo debemos a los virus algún también se piensa que sería algún endorretrovirus si alguien está un poco alejado de la biosfera deciros que los retrovirus un retrovirus muy conocido es el virus del SIDA es muy especial es un lentivirus es especial pero pertenece a esa familia tan prolífera prolífica también los virus se utilizan actualmente en terapias ya terapias tanto terapias génicas como se piensa si seguimos por el camino en el que vamos abusando de los antibióticos tomando los antibióticos cada vez que no duele el juanete y dejando el tratamiento a medias y demás generando hiperresistencias bacterianas se piensa que va a haber así como ya estamos en una época de posverdad va a haber una época post antibiótico si no se remedia y no se consigue nuevos fármacos con características antibacterianas habrá que recurrir a otras opciones y una de esas otras opciones terapéuticas podrían ser los virus que infectan bacterias fagos los virus que infectan bacterias que se llaman fagos los bacteriófagos virus que infectan bacterias para compartir enfermedades bacterianas eso se empezó a hacer hace ya más de 100 años pero luego llegaron los antibióticos como era mucho más efectivo ese específico bueno pues desde el momento los fagos se han dejado de lado pero hay grandes laboratorios sobre todo en la Unión Soviética donde se siguen investigando y por supuesto las terapias génicas que es introducir genes modificados corregidos si queremos genes sanos para reemplazar algún gen que esté defectuoso y que no produzca una proteína o algo que necesitamos lo que se conoce como la terapia génica que ya producen en buenos empiezan a producir ya buenos resultados pues eso también se lo debemos a los virus y bueno todo esto eh de la biosfera lo quiero contar más como divulgador científico como pues enamorado de la divulgación aunque aunque me pese y aunque pese todavía el decir soy un enamorado de la divulgación científica tengo que decir con los ojos tapados para que yo de hola me llamo Hal y me gusta la divulgación y tienes que decir todo te queremos Hal es algo así que hay que decirlo porque va en detrimento parece ser de tu calidad como científico el ser eh amante de la divulgación o eso dicen algunos evaluadores de proyectos pero bueno esperemos que esto cambie en un momento mientras tanto pues está claro que la comunicación social de la ciencia en el tema de la biología es muy importante y como ya os he comentado en Radio Nacional de momento quiero pensar que la nueva temporada seguiré espero que sí porque me apasiona ahora mismo no me veo yo fuera de mi programa de entre probetas los jueves por la noche o colaborando por quizás el programa más veterano de la divulgación científica en español que es Auro de Gigante que venimos ahora de celebrar los 500 programas de emisión continua o Marca España 20 millones de oyentes en radio exterior en todo el mundo y... y cual más y el laboratorio de Javier me falta me falta algo comentar eh... en un... en un... programa también de... de televisión que hasta hace poco llevábamos en la plataforma de MarioMasD en algunos de los medios ¿por qué es importante? y los libros este es el libro el penúltimo ya no es el último el penúltimo Ciencias Press que terminaron de biología ¿por qué es importante difundir ciencia y en este caso difundir la ciencia de la biosfera? ¿por qué? por lo de siempre esta... esta imagen acompaña hable de... de virus o hable de... de la última Champions parece que me gusta el fútbol por la cantidad de referencias que hago pero no me gusta el fútbol si yo pudiera votar para que no hubiera eh... la... lo que se decía ahora no la... el mundial pero bueno oye cada uno con su deporte en cualquier caso si... siempre digo lo mismo lo que no digamos los científicos lo van a decir los pseudocientíficos o sea que... eh... por supuesto esta imagen que gracias a esa imagen eh... muchos de los que actualmente dicen que están en contra de las vacunas lo pueden decir porque están vacunados si no seguramente no hubieran llegado a la edad de poder decir que están en contra de las vacunas curiosamente pero bueno como hay señoras como esta que ya no es monja ahora es diputada de la CUP de independentista de ahí creo que está sí sí creo que está en sus listas porque va diciendo que las vacunas son malas y demás y eso muchos oyentes no necesitan nada más a ver si yo puedo decir que tengo varias carreras que llevo treinta años hablando de biología que tal valores por doctorales da igual llega alguien y te dice que los virus son malos porque lo ha leído no sé dónde porque un vecino le ha dicho a un primo segundo y tal que son malos los virus que son malas las vacunas y se acabó ya no puedes decir nada porque además los escépticos se guardan el comodín del público que es conspiración tú hablas así porque te pagan una multinacional dilo dilo que farmacéutica te paga por hablar bien de las vacunas en qué conspiración para convertirnos a todos en zombi y digo esto como lo han dicho no lo estoy inventando ahora andas metido y tal y si no ya tenemos directamente lo que para qué investigar para qué investigar en antivirales para qué investigar en tratamientos si ya te tomas una hoja de estas poniente de la planta y el caranchoe que es tóxica que te va a paralizar el tracto intestinal y que puedes morir de ella pero hay un señor que dice que cura hasta los sabañones y ya se acabó no hay que decir nada más además se jacta de decir que es analfabeto que no tiene cultura y que todo se lo ha dado una inspiración divina o algo así luego va a dar una charla junto con esta otra señora que dice que actúa medicina y se acabó ya no hay que decir nada más como te la van a destruir y dice que soy médico que el carancho es tóxico que te tendrías que meter a la cárcel por venderlo ¡ah! se levanta todo el público conspiración y se acabó la historia pues para eso para eso hay que estar informados para eso los que tenemos la obligación por el conocimiento de dar a la sociedad lo que se merece información pues tenemos que estar pues siempre luchando contra como digo la pseudociencia porque en periodismo bueno ya hay muchos tópicos de periodismo que si no dejes que la realidad te quite te elimine un bonito titular eso podemos hablar sobre eso pero lo que sí está claro es una cosa que yo discuto mucho con mis propios compañeros porque muchas veces cuando salgo de mi laboratorio de neurovirología de biología molecular de la autónoma y me voy a la radio dejo de ser un científico calvo para ser la rana gustavo periodista calvo también eso no crece por una u otra profesión y ahí hablo con muchos compañeros que me dicen oye este fin de semana en mi programa de radio por la noche y tal me gustaría que venga va a haber un debate sobre las vacunas y me gustaría que porque va a venir la presidenta y esto me lo dijeron la presidenta de la asociación de damnificados por la vacuna contra el papiloma y para que hable con ella y tal en un debate digo pero ¿cuántos son en esa asociación? serán pocos ¿no? porque a día de hoy no ha muerto nadie por la vacuna del papiloma murió una chica hace poco pero por una mala paraxis generó una una alergia a la primera inyección y su médico pues no se dio cuenta y le puso la segunda y murió pero digo exactamente que tenemos que hablar yo contarle lo que son las vacunas lo que hacen las vacunas y decirme que una hija suya estuvo malita aunque se vacunó y al día siguiente de vacunarse contra papilomas estuvo malita y tal y eso al público exactamente es donde queremos llevar al público digo si queréis hablar de vacunas puedo ir yo si queréis como experto en virología tengo una amiga mía que es inmunoviróloga también vamos a reconocer Margarita del Val podemos ir de la agencia especial a medicamentos puede ir un pediatra pero me vas a llevar me vas a poner en sentar en igualdad de condiciones con una mujer con todo de respeto o sea que su cualificación es ser la presidenta de una asociación o si no con este señor de aquí que mejor me lo voy a mencionar no va a ser que tengáis tentación de buscarle en internet y comprar sus libros comprar mi libro si queréis pues es un señor que va diciendo que las vacunas son muy malas que las vacunas son tremendas aprovechó la muerte de un chaval que murió de una autitis en olor por una que murió y tal todavía estaba estando a ver el pobrecillo caliente y ha empezado a salir en los medios diciendo que en plena serie de libros que compraron su libro que implicaba realmente la conspiración que todo había sido que era una vergüenza gubernamental y fue una serie de cosas una serie de barbaridades que yo me niego porque hay una máxima que debemos tener claro siempre y es que en los medios de comunicación el principio de opinión va siempre supeditado el principio de autoridad no tenemos el derecho a dar nuestra opinión la tenemos aquí ahora cuando yo terminarla me podéis poner a parir si queréis dais vuestra opinión sobre todo si tardo mucho en terminar y os habéis vivido 3 o 4 cervezas entonces me daréis vuestra opinión con más o menos frescura vale pero en un medio de comunicación tenéis que demostrar que tenéis autoridad para dar vuestra opinión no os podéis poneros ahí a decir no no yo tengo derecho a decir que le dé la gana sí pero en un medio de comunicación y menos en un medio de comunicación público como en un medio de trabajo o sea que eso hay que tener bastante cuidado muere una chica de 17 años de sarampión no hace mucho contagiada por un bebé con sarampión ninguno de los dos estaba vacunado esto realmente no es no es un caso de rechazo a las vacunas era no sé si era en Ucrania no sé dónde fue pero fue que el bebé todavía no se había vacunado y la chica seguramente no estuviera vacunada por una cuestión social de no accesibilidad a la vacuna no es una cuestión de antivacuna que sí ocurre en California donde en California hay menos niños vacunados de sarampión que en Sudán del Sur así como que no quiere la cosa bueno pues es lo que decimos siempre pues en el caso del ébola también los medios de comunicación tienen que vender y para vender bueno pues se dicen cosas que a veces no son exactas no son no van en paralelo con con la verdad todos vivimos este momento la verdad es que viví un verano del 2014 muy muy atareado con todas las entrevistas con los medios de comunicación por los casos de ébola y demás que nos íbamos radiando paciente a paciente aquellas declaraciones tan afortunadas del consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid diciendo que que la mujer esta española enfermera que se infectó fue porque fue tonta más o menos porque no hay que hacer un máster para ponerse un traje de bioseguridad P4 cosas así que estuvimos viviéndolas y si no ya un poquito más reciente el año pasado ¿no fue? en el 2016 que con el Zika es cierto que el Zika produce problemas seguramente durante el desarrollo urinario es cierto que yo no recomendaría a una embarazada y en una zona pues si puede editar donde esté el Zika en ese momento activo la infección activa pero de ahí a decir que es una ya que iba a ser la muerte asegurada o como una compañera mía de los medios de comunicación hizo un reportaje en televisión en televisión no fue textura española me tuvo dos horas preguntándome cosas con los atletas que iban a ir a la Olimpiada españoles allí y después de dos horas diciendo que no había que tener miedo que lo único es hombre evitar tener relaciones sexuales hasta después de competir o si acaso o evitar los bosques y la zona poner un sitio con aire acondicionado o sea evitar un poquito los sitios de más conflictivos para infectarse porque una infección con el Zika no es grave pero que te suba una décima la temperatura y tal para un deportista de élite puede ser la diferencia entre hace un buen papel o malo simplemente eso bueno pues después en el informativo en el programa que sacaron no marco donde fue si fue esto de a fondo o en un programa de estos de reportaje con una música híbrida entre Juego de Tronos y tiburón con una voz en off tenle miedo tenle mucho miedo mañana podrías ser tú y salgo yo después de dos horas de entrevista con un corte de segundo le digo hombre sí puede ser peligroso pero ahora no recuerdo ni en qué contexto dije eso seguramente fue o sea que realmente manipular los medios de comunicación por el hecho de tener que vender y tener que vender grandes titulares hay que tener mucho cuidado con ellos y si no pues esto seguramente ya lo recordáis ¿no? el caso de la cipriurídica y el autismo un artículo falso que Andrew Wakefield que publicó le quitaron el artículo le quitaron la licencia de médico y tú a punto de ir a la cárcel hoy día sigue dando charla diciendo que esto fue una conspiración por 10.000 euros la charla que es más o menos lo que... es más o menos entonces bueno esto ya se demostró que era mentira pero de repente llega un alguien aquí lo veis más o menos y sale en printa en Televisión Española diciendo que eso que se ha descubierto que la triple vida está detrás de los autismos y demás y tal no sé si veis los twitter pero no tienen desperdicio tras vincular vacunas y autismo Cardenas negó la circulación menor el eocentrismo y la esfericidad de la tierra si no te vacunas te puedes quedar como Javier Cardenas y otro... apróstata otro año que se queda Cardenas sin el Nobel de Medicina esto es curioso y que se sigan diciendo el tipo de cosas y que luego cuando se le dijo oye... corrige un poquito la cosa porque ha metido la pasta hasta el fondo pues no no sé por qué cuesta tanto reconocer que oye... pues me he equivocado ¿no? bueno... los virus que te comen el coco que para eso habéis venido ¿no? para hablar sobre virus neurotrópicos y demás bueno pues no vamos a hablar de lo complicado que es el cerebro todos lo sabemos de lo bien protegido que está con las membranas con la barrera hematoencefálica con las meninges y demás todo eso lo sabemos y que por desgracia a veces esto no es suficiente y tenemos información de las meninges las meningitis o tenemos una infección más central más profunda del cerebro como puede ser las estepalitis y demás bueno pues antes de... después de todo deciros que el virus ni malo ni bueno ni todo lo contrario y de quedarme con vuestras cara para ver quién de vosotros va a comprar mi libro ¿no? y sepan que están muy pendientes de ello pues hay que empezar por decir que es un virus ¿no? aquí tenemos un virus no puede capturar y almacenar energía libre es decir no tiene metabolismo y no es funcionalmente activo fuera de su célula hueste es un parásito intracelular obligado se puede decir que un virus no es un organismo vivo sino que toma prestadas las características funcionales de una célula este símil esta piel que está armonita en corazón un virus pues no tiene corazones no tiene corazones en mucho sentido ¿no? es un desalmado un virus bueno pues somos muchos los que creemos que sea un virus al virus se la trae sin cuidado que le llamemos ser vivo o no ser vivo él va a seguir evolucionando adaptándose infectando casando enfermedad o conviviendo con nosotros pero de cara a los a los congresos y demás pues todavía somos mucho lo que creemos que hombre que si trazamos una barrera entre lo vivo y lo inerte los virus si no están en la parte de izquierdas pues deberían estar muy próximos ¿no? pero bueno como digo a ellos les da igual el concepto que tengamos de ellos conceptos ya hablando del concepto concepto importante para hablar de los problemas que puede causar un virus en el cerebro la neuroinvasividad que es la capacidad del agente infeccioso para alcanzar el sistema nervioso central en este caso el neurotropismo es infección específica de neuronas y la neuroviolencia es así ya es la capacidad de producir daño en nuestro sistema nervioso central son tres conceptos que no siempre van de la mano no todos los virus que son que son que son neurotrópicos perdón no todos los virus que no son neurotrópicos por definición pueden ser o no neuroinvasivos hay virus que no son neurotrópicos pero en ciertas condiciones pueden llegar a nuestro sistema nervioso central y producir daño ¿no? y no todos los virus que llegan a nuestro sistema nervioso central tienen por definición que causar daño aunque muchos de ellos sí por supuesto bueno como digo la replicación del virus depende de la célula infectada un mismo virus puede pasar asintomático en un sistema orgánico en el tracto digestivo el virus de la polio suele ser asintomático nos lo comemos el virus es un entero virus y está ahí asintomático hasta que si es cierto lo que publicamos de mi primera tesis doctoral hace ya ¿cuándo decíais que en el año 89? por ahí ahí pues quizás aprovechando a los macrófagos el polio podría viajar desde el foco primario de infección del sistema digestivo hacia las astas anteriores de la médula espinal y ahí causa el segundo foco de infección donde ya sabemos lo que puede ocurrir una neuropasión que puede provocar si son las extremidades solamente pues la polio parcial poliomilitis o si infecta el vulvo la zona vulvar de la base del cerebro pues nos obliga a vivir en un pulmón de acero por ejemplo esto ya no se ha visto desde mediados del siglo pasado está a punto de desaparecer el virus de la polio vamos a a ver si es cierto y evitamos que en Afganistán sigan matando a los sanitarios que van a poner la vacuna creyendo que son espías de la cira eso es verdad ¿no? por lo tanto depende de que células infecte un mismo virus que puede ser sintomático en un sistema puede ser completamente virulento en otro sistema diferente bueno como digo la infección del sistema nervioso central como he dicho antes depende menos del potencial neuropatogénico del virus que de su capacidad para salvar la barrera hematoencefálica hay virus que son como he dicho antes del apolio o el virus de mi laboratorio el virus herpes que pueden causar un daño contenido un daño menor en otras células epiteliales por ejemplo pero si de repente su neuroinvasividad su neuro es decir su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica se ve favorecida puede causar graves graves daños podrían cambiar la presentación para que no empezara a entrar las cositas y entrar todo de golpe que a mi me gusta todo de golpe pero no se ha vuelto a su eh características inicial eh como digo a su formato inicial las eh una vez que un virus entra en el sistema nervioso central por supuesto depende que tipo de neuronas o que tipo de células si son neuronas si son astrocitos si son como en el caso del mi laboratorio eh células óligodendrocitos que células infecta para causar un daño u otro no solamente que tipo de célula infecta sino que en que parte del cerebro infecta en que hemisferio infecta en que óvulo infecta para estar asociado o no con un tipo de daño u otro como digo por supuesto también si se ve afectada la médula final se puede producir un daño todavía más general con eh problemas de pues de mielitis tanto meningos de falomielitis es decir dependiendo del virus y de la célula que se ve infectada se estima que de cada 100.000 habitantes 30 de ellos sufren algún tipo de meningitis viral asépticas son pueden ser menos graves aunque no significa que sean siempre eh inocuas eh que las meningitis bacterianas y también se estima que 8 de cada 100 habitantes o 17 niños sufren de algún tipo de encefalitis viral también al año bueno como llega el virus al cerebro que hemos dicho que estaba también protegido con las meninges con la barrera patoencefálica eh bueno pues hay una ruta de algunos libros de algunos virus que utilizan la ruta neuronal que es a través del herpe ¿no? se infecta la boca por ejemplo se infecta la nariz o los ojos y a través desde las células epiteriales entra en los axones que los inervan esas células van por un transporte retrógrado hasta un ganglio que se llama ganglio trigémino en la base del cerebro luego a partir de ahí podría seguir con el transporte retrógrado hacia el centro del sistema nervioso central ¿no? hay eh lo sabemos que lo que investigamos como de los animales que infectamos ratones el sistema nervioso central a través de la inoculación del virus a través de de la nariz eh de la ruta alfatoria también, bueno pues el virus nos puede infectar puede entrar en sangre puede infectar diferentes diferentes tejidos diferentes células y en algunos casos dentro de algunas de esas células puede alcanzar también la barrera matoencefálica y por algún proceso podría entrar dentro del sistema nervioso central hay diferentes rutas para que el virus entre como digo en nuestro cerebro bueno virus que infectan el cerebro cada vez se van descubriendo más nuevos y se van descubriendo virus que infectan el cerebro o que infectan el sistema nervioso central dentro de familias de virus ya conocidas por ejemplo dentro de eh los paramixovirus aquí tengo las paperas eh perdón las paperas es eh sería la rubeola la papera en este caso a ver la rubeola ahora estoy confundiendo me habéis pillado un momento la papera es no es un paramixo es la rubeola la papera es creo que es un toque vivo algún mirólogo en la sala ahora mismo bueno los paramixos creo que es de la cipri levérica sarampión eh y y paperas son son paramixos sí de hecho hay un virus que acaba de salir ahora en los medios de comunicación en Ipah porque al parecer han causado varios muertos en el sur de la India que es otro es otro paramixo además también que infecta también el cep produce también encefalitis bueno pues produce meningitis aséptica produce encefalitis eh los adenovirus los típicos virus con forma así de de satélite que todos pintamos cuando era un pequeñito pues rara vez pero de vez en cuando así se ha visto que puede producir encefalitis los parovirus que son comentaba antes en una entrevista que han hecho que los parovirus pueden ser considerados virus amigables porque infecta células que son células que están en continua división y que células conocemos todos que están en continua división y que no nos gustan tenerlas las células de un tumor entonces han visto que los parovirus pueden destruir tumores incluso eso fue mi segundo pardoctoral en el Centro de Oncobiología de Heidelberg incluso son capaces de de inhibir metástasis en algunos casos en algunos sistemas in vitro por lo menos bueno pues hay algunos miembros de esta gran familia de la paramixoviridae si se ha visto que podría infectar el sistema nervioso central curiosamente produciendo también meningitis los arenovirus donde hay muchos virus conocidos de fibres hemorrágicas y demás pues también pueden producir algún tipo de de infección de hecho curiosamente un arenavirus fue el primer virus aislado de una meningitis hace ya pues más de medio siglo los los togavirus y los folarivirus también pueden producir encefalitis dentro del folarivirus tenemos nuestros virus aparte de la hepatitis C tenemos el el cica que comentábamos antes tenemos la fibra amarilla tenemos virus con transporte por vectores por antrópodos conocidos y bueno y ya dentro de los retrovirus ya sabéis los virus que convierten en ARN en ADN y que se integran en el genoma de la célula que infectan lo que yo he contado antes que podemos tenerlos desde hace millones de años pues también se conocen algunos virus que producen diferentes neuropatologías de minimización encefalitis y demencia la demencia social del SIDA es una patología que cada vez se va viendo más antes no se veía esta demencia porque los enfermos los infectados con VIH y que ya empiezan a tener clínicamente el SIDA morían pues de enfermedades oportunistas provocadas por las bajadas de las defensas de la infección por el VIH ahora que eso ya no se produce por lo menos en los países donde se puede permitir el tratamiento antirretroviral pues lo que ocurre es que queda enmascarado ya no se enmascara la patología por las enfermedades oportunistas y quedan descubriendo otras patologías provocadas directamente por el virus que pueden infectar neuronas como puede ser lo que se denomina la demencia asociada al SIDA que puede acabar fatal ¿no? también bueno todos conocemos el término de infección lenta para los agentes para los agentes infecciosos algunos retrovirus tienen infecciones lentas el SIDA es un lentivirus en su patología se produce de una forma muy lenta como su nombre indica pero todos conocemos otras enfermedades dentro de la virosfera de esos virus que están ya esos sí que están en el límite de esos agentes infecciosos diría yo no es un virus yo me niego a decir que un prion es un virus dentro de la virosfera eso sí que está en el límite ya de la mínima expresión de algo que puede producir patología tenemos a los priones que producen enfermedades lentas las más conocidas en general se denominan globalmente término colectivo de encefalopatías espongiformes transmisibles y bueno esta es una enfermedad que ya no se da en las tribus fore de Guinea 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 porque practicaban el canibalismo social es decir moría una persona y los más allegados pues tenían preferencia para comerse parte de su órgano el cerebro era lo más honroso porque era la esencia de esa persona y ya aparte de la esencia pues se podría infectar con criones producir el cum y luego ya conocemos el mal de las vacas locas que es una encefalopatía espongiforme que hace una década ya más de una década hubo un problema gordo en Inglaterra intentaron ocultarlo lo más posible hasta ya no fue posible y se supone que algunos de esos casos de encefalopatías espongiformes de la esencia 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 de sanidad Celia Villalobos aquello de el caldito como era que me hagan un caldito con el pócalo de los huesos o algo así lo quitamos algo así una cosa un poco extraña bueno pues parece que algunas veces si pasaba la encefalopatía humano y no sé si causaba no sé si causaba ese daño o no y tal pero algo parecido a la encefalopatía espongiforme humana a través de las vacas el mal de la roca loca en humanos se daba una sintomatología parecida a la enfermedad mortal que es somática y que bueno tiene un componente de mutación pero no parece que sea transmisible que es el cruyferiaco que suele dar a personas de diferentes edades el mal de las vacas locas y el cruyferiaco hay algunas diferencias entre ellas entre otras cosas que una de estas se da por los priones que se adquieren de la ingesta de comida infestada ¿no? infestada con estos priones todos recordamos esa época y bueno virus históricos virus que sí desde hace ya muchos años se está investigando por su capacidad de llegar al cerebro en caso de la patología tenemos a la familia de Peridae de la que hablaré dentro de un minuto la familia que si os pongo esta imagen imagino que ya sabéis de qué virus estamos hablando un virus que esta imagen ya no es posible en Europa pero sí en territorio español no es posible en España continental pero sí en territorio español porque en Melilla y en Ceuta algún perro con rabia sí se ha visto que ha pasado la frontera desde Marroco puntualmente pero ahí en Estados Unidos hay reservorios en mamíferos aparte de murciélagos que hay una película o sea ¿os gustaba la película de House? alguien vio cuando una chiquita que estaba pues como siempre empieza teniendo lupus es el primero que House tiene lupus luego ella va va analizando otros síntomas y ya va haciendo una diferencial y a esta mujer al final pues mordió a Foreman en un brazo y descubrió House que tenía rabia en la mujer porque se dio cuenta no sé si fue yo creo que fue aposta no sé si era que vio que atitulese porque House le clavó un bisturí a Foreman en el brazo donde le había mordido la mujer y Foreman no se enteró y le dice ya se lo que tiene esta mujer tiene rabia y dice y eso porque te hace seguro y la madre que te parió y tal y es porque se produce una parestesia y es que es una una insensibilidad de la zona donde supuestamente el virus entra y en fin la sintomatología de la rabia una vez que que te infecta es si no se si no se procede rápidamente pues suele ser fatal eh produce un daño cerebral importante bueno pues y como he dicho hace también la familia de los paramisovirus como está por ejemplo en el sarampión no hay que olvidar que alguno de los infectados aparte de que uno de cada mil infectados mueren muchos de estos infectados acaban teniendo una encefalitis importante por el sarampión para aquellos que me imagino que no estaréis aquí porque al final somos como pequeñas sectas venís a este tipo de cosas lo que estoy convencido ya de la ciencia si haya alguno antivacun aquí algún anticientífico que venga simplemente a ver si a ver si le convenzo ¿verdad? eso es la pena ¿no? bueno pues los antivacunas acaban hasta aumentando un hito de sarampión se le hallan un hecho muy importante y es que uno de cada mil infectados por sarampión muere uno de cada millón de vacunados por sarampión puede desarrollar algún tipo de efecto secundario pues que puede ser incluso grave no hay que negarlo o sea que las vacunas no funcionan a riesgo cero eso es cierto pero la cuestión de riesgo-beneficio pues ahí está de hecho sinceramente dudo que llegáramos a la longevidad que tenemos actualmente si tuviéramos que retrotraernos a una época sin vacunas a pesar de que hubiéramos avanzado igualmente en este tipo de aspectos sanitarios en la potabilización del agua y demás que son los grandes logros del siglo la revolución verde la potabilización del agua y por supuesto las vacunas le cuesta a quien le cueste y esto hay que decirlo siempre alto y claro pues siempre hay alguien que dice no pero es que las vacunas yo no estoy vacunado y no pasa nada hasta que llegas a una población a un grupo de personas ahí a un colectivo donde tampoco están vacunados y se genera un santuario para el virus mientras uno de nosotros no esté vacunado difícilmente va a saltar el virus de uno a otro si yo tuviera sarampión aquí ahora mismo tendría el potencial de infectar a más de 20 metros hasta 18 personas que es el radio básico de infección es decir el número de personas que se infectan por cada uno que está infectado el sarampión tiene 18 la gripe creo que tiene 2 y el ébola tiene 1,8 o sea que cada infectado de ébola infecta de media a 1,8 personas cada infectado de gripe 2, 2 y pico 3 según cada infectado de sarampión a 18 para que os hagas una idea y bueno y bueno los enterovirus que son los virus que nos comemos el virus de la polio de la polimilitis y el rondeillo por ahí hay muchos enterovirus que han causado problemas gastrointestinales en Barcelona incluso algunos niños han fallecido pues tienen un potencial de causar de afectar a la meningia tienen un potencial de llegar al cerebro y como digo el herpes es también una de las causas de encefalitis más importantes como digo del pelo tenemos todos el 90% de los aquí presentes bueno yo diría que el 100% de los aquí presentes tenéis un herpes en vuestro cuerpo ya sea un estenbar sea la varicela porque no estamos excepto lo más povencito que dudo que no, yo creo que aquí no hay ninguno que se haya vacunado la varicela o que todos la hemos ya, también ah, no ah, pues no la pasaste de filtrar pues mira que bien ah, pues la pasaste os hicieron la serología y viste que era seronegativa pues bueno pues me parece una decisión muy acertada bueno pues si no nos hemos vacunado la varicela lo que ya hemos pasado tenemos la varicela en el cuerpo que puede que en algún momento se convierta en zoster o no eso es una cosa que tú has visto un zoster por ahí es fastidioso pero hoy día se trata y ya está si no tenéis la gran mayoría de los presentes y si no como digo el herpes simple tipo 1 que lo tenemos ahí y de vez en cuando pues nos reaparece y nos da un problema en la boca en la nariz con los ojos y tal pues además el herpes ha visto que es una causa de encefalitis importante y bueno mi grupo de investigación está actualmente trabajando y rápidamente en bueno en desmielinización que nadie me empiece luego a preguntar la sintomatología y los tratamientos actuales que no soy múltiple porque no soy médico soy neurovirólogo que significa que no soy nada o sea que un neurovirólogo es una persona que habla de de neurología con los virólogos de virología con los neurólogos y de y de sexo entre sí entonces en el caso que me pregunta deciros que eh hay muchas evidencias directas o indirectas que asocian a infecciones por virus con procesos de desmielinización bueno ponemos la filólogos múltiple como ejemplo de enfermedad desmielinizante pero no tiene que ser la única y ni todos los datos tienen que apuntar específicamente a esa enfermedad que es autoinmune no hay que olvidarlo paciente con la filólogos múltiple parece que presentan una respuesta inmune alterada veréis que son muchas muchas características a veces eh fenomenológica cogida por pinza estadística que no son no son muchas de ellas efectos realmente eh datos directos que lo asocien directamente pero bueno ahí estamos infecciones víricas pueden desencadenar el brote de la enfermedad en muchas ocasiones se han avisado virus de pacientes con enquilorosis múltiple si nos centramos en el virus con el que trabajamos en mi laboratorio el herpes simple tipo 1 el de las calenturas el herpes labial eh no primero no primero nos vamos a referir a la familia a toda la familia de los herpes virus antes de referirme al herpes 1 bueno pues hay evidencia que relacionan diferentes herpes sobre todo el Epstein-Barr es el que gana más adeptos ahora mismo en investigación como posible causa nunca diremos que etiológica nunca si un biólogo científico dice que tiene pruebas que asocia a un virus de la familia herpes como agente desencadenante etiológico de una neurodegeneración ya sea Alzheimer pues la clorosis múltiple cogerlo con cierto recelo no hay datos hay personas que si lo comentan y lo han publicado pero con cierto recelo nosotros por lo menos no creemos eso creemos que es un factor más de riesgo se piensa que el Epstein-Barr si podría estar implicado en la activación de algunos genes de susceptibilidad por ejemplo para el lupus para la antirromatoide para la diabetes tipo 1 melitus e insulina dependiente y también para la clorosis múltiple otros el segundo grupo más importante el que asocian herpes con la clorosis múltiple sería el grupo del herpes del herpes humano tipo 6 y luego estamos los grupos pequeñitos yo me voy a un grupo chiquitito para que no me moleste mucho que no haya mucha competencia donde consideramos que el herpes simple tipo 1 pueda comparar también en la clorosis múltiple estos virus los herpes son ubicu ya lo digo que el 100% de los presentes tenemos algún herpes en la cabeza o en los linfocitos B o por ahí en latencia causan infecciones latentes y producen reactivaciones es que sufra más las mujeres que los hombres la reactivación porque uno de los factores de reactivación del herpes parece que es hormonal entonces factores que reactivan el herpes del ácido trigémino pues tomar mucho el sol o a lo mejor un momento de estrés como un examen cuestiones hormonales escuchar a un idiota que hago una charla entonces el tipo de estrés así casi pretraumático pues puede producir la reactivación de la latencia de uno de estos virus se han encontrado anticuerpos en líquidos cefalorraquidios de pacientes con eclorosis múltiple anticuerpos de contrapurocerpes y bueno y también se sabe que los brotes de eclorosis múltiple podrían reactivar podrían reactivar brotes los brotes famosos de la eclorosis múltiple la pregunta que puedes hacer y yo diría pues no lo sé pero cada una de esas características cada una de esas sospechas por separado es un efecto o es una causa por separado diría pues no lo sé claro no lo sé si esto es una causa o un efecto no lo sé pero todas las causas todas las características en su conjunto bueno pues apuntan en una dirección y es lo que estamos investigando eso es el avance de la ciencia lleguemos a la conclusión que sea y luego están los endorretrovirus que si se asocian con alzheimer se asocian también con procesos de autoinmunidad y algunos quieren ver una reactivación de nuestros retrovirus que tenemos dentro de nuestras células endógenas a través de de otra infección por virus de la familia herpes viridae eso hay algunos artículos que apuntan en esa dirección bueno pues ahí ahí estamos centrándonos ya en el herpes simple con el que trabajamos en mi laboratorio pues se sabe que el herpes causa debilización en animales de hecho nosotros tenemos artículos en esa dirección se sabe que en el pez puede infectar oligoletrocitos de murinos de ratones de rata y de humanos y vivo se han encontrado oligoletrocitos infectados en caso de cefalitis aguda se sabe que se ha encontrado la presencia del genoma de estos virus en ocitos en células mononucleares de sangre de pacientes con necrosis múltiple también algunos de estos virus se han visto en autopsias en cerebro postmortem de pacientes y títulos elevados del virus de títulos elevados de anticuerpos contra el virus en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con necrosis múltiple bueno, pues con esas con esas bajas estamos haciendo con esos mimbres estamos haciendo nuestra cesta en el laboratorio de neurobiología y simplemente comentaros que somos un laboratorio muy pequeñito somos cuatro tres seis manos y en la universidad autónoma estamos en el departamento de biología molecular de la Universidad de Madrid como investigación y luego asociados al centro de biología molecular por convenio aparte de que yo sea el director de la cultura científica del CBM el autónoma entonces ahí estamos trabajando in vitro todos viendo cultivos de oligodentrocitos humanos la línea de oligodentrocitos son oligodentrocitos muy indiferenciados son células muy indiferenciadas son pre oligodentrocitos que en unas condiciones de cultivo le quitamos el suelo añadimos unas unas hormonas son protocolos ya muy estandarizados conseguimos que se conviertan en oligodentrocitos más reconocibles morfológicamente como vais a ver ahora aquí tenemos la línea sin diferenciar que bueno alguien si trabaja con células pues podría ser bueno raro porque aquí tiene estos procesos que ya no serían como la línea gila pero podría ser fibroblastos así recién cultivados hormonas células epiteliales sería una morfología extraña hasta que los diferenciamos y ya se convierten si así no se ve muy bien ahora se lo ves muy bien veis claramente como lo saben estos deditos estos procesos que se supone que están buscando un axón para proteger para envolver lo que se llama la la capa la vaina de mielina eso sería tras diferenciarlo durante un par de días bueno el kit de nuestras primeras investigaciones que la publicamos bastante bien y la verdad es que abrió algunos contactos y algunos convenios y colaboraciones con grupos de neurólogos es que ya vimos que la diferenciación de la de las células cuando se convertían los oligos en maduros se volvían más sensibles a la infección y cuando lo demostramos cuando esto lo demostramos de varias formas un grupo que trabajaba en el hospital de Parapaléxico de Toledo que ahora están en el Instituto de Ramón y Cajal en la calle Velázquez que es un centro de éxito nos comentó entusiasmados que parece que estábamos en la pista del puzzle que a ellos les faltaba para ver como a los pacientes con esclerosis múltiple los oligoderositos que se formaban que querían emigrar hasta la zona de la lesión de la enfermedad esos oligoderositos a medida que se iban diferenciando degeneraban y morían no se explicaba muy bien por qué veían eso tal si llega alguien y les dice que está en vitro al menos y el cultivo primario de ratón y ahora con rata que los oligoderos cuando se diferencian se vuelven más sensibles pues parece que podrían encajar algunas piezas y por ahí estamos no hace falta que entendáis mucho de las revistas que vemos pero simplemente ver que esta sería en los puntitos aquí estos claritos son células infectadas por el virus vemos que en células sin diferenciar hay menos células por campo infectada que en aquellas células que se diferencian a oligoderosito maduro esto que veis aquí es lo que se llama en la rueda de virología una placa de lisis el virus va infectando una célula y se va extendiendo por las células vecinas y al final produce una calva en el tapiz en la base de la capa de células que hemos puesto en la placa de cultivo ¿no? bueno pues vimos esto y también lo vimos luego por otras técnicas de bioquímica además y viendo cuánto virus hay en células diferenciadas y cuánto virus hay en células sin diferenciar pero vimos una cosa mucho más rara y eso todavía no lo hemos desarrollado si pongo la ciencia de diapositiva nadie puede salir de aquí ya hasta que publiquemos eso sigo y tal o bueno pues luego hacemos un procuramento de esos bueno vimos una cosa mucho más rara y es que vale si nosotros diferenciamos las células el virus infecta más pero de repente vimos como que el virus también sabe esa información y el virus directamente infectando a células el virus va y dirige el proceso de diferenciación celular entonces aquí vais a ver colorines pero yo os lo explico y si me creéis bien y si no también bien pues oye para eso todavía no hemos publicado no tenemos publicación de decir la verdad pero es verdad es verdad bueno veis en a ver en rojo en rojo es una de las proteínas en la en la proteolípido es una de las proteínas principales de componentes principales de la vaina de medina que es lo que tiene los oligomitos maduros es decir rojo es célula madura hasta ahí digamos y en verde es un virus que tenemos recombinante un virus que hemos modificado genéticamente y que le hemos pegado una lucecita que es la proteína verde fluorescente de forma que ese virus directamente lo podemos ver incluso en un microscopio normal porque vamos a ver un puntito verde moverse por ahí por los cultivos entonces verde rojo célula madura y vemos claramente donde allí donde hay verde donde hay virus la célula se ha diferenciado la célula se está diferenciando es decir que no solamente se infectan mal las células que se diferencian las células maduras sino que el virus de alguna forma dice yo que necesito vamos a ver necesito células maduras pues las induzco induzco la maduración de la célula esto son un par de imágenes que tenemos que apuntan en esa dirección pero todavía seguimos investigando esto luego lo editáis lo cortáis del vídeo para que no esto llega a un pope de la biología mundial y claro ya nos hace polvo luego le llega a él otro artículo como referi y nos lo tira diciendo que tal para no... sabéis que eso por desgracia será mucho ¿no? si los que sois científicos y publicáis sabéis que en fin ya sabremos otro día bueno y aquí tenemos a... esa es una de nuestras líneas de investigación que hemos publicado varias cosillas bastante bien otra línea es vale, como... caracterizando un poco a la infección ¿cómo entra el virus? me dijo una vez un japonés en un congreso de biología en... Kobe ahí donde la buena carne ahí en Japón que debo deciros que yo estoy contento en esos congresos porque es de los pocos que conozco donde la presentación de los pósters se hace con barra libre de cerveza entonces después de los saporo cerveza ya el japonés hablaba perfectamente inglés y los más raros todavía que yo hablaba también perfectamente inglés entonces ya los dos perfectamente empezamos a hablar y me dijo el inglés que la capacidad de descubrir nuevos receptores para que el virus entre en la célula depende del dinero que utilicemos en investigación cuando más dinero más presupuesto haya más receptores van a aparecer y me dice el japonés mira si el virus quiere entrar en la célula es que se... si el virus quiere entrar en la célula es que se dé por fastidia el virus va a entrar si le tapamos al virus los receptores para entrar si lo hemos hecho los subreceptores específicos que son al menos se conocen cuatro si se lo tapamos pues el virus dice bueno pues entonces me dejaré comer haré que la célula haga un endosoma y que me trae y luego ya veo lo que hago o directamente se produce lo que se llama macromilacitosis que es que se produce como una membrana que envuelve mucho material extracelular donde puede haber varios virus directamente y luego dentro de la célula se ven estas vesículas entre otras cosas con virus dentro o sea que realmente el virus puede entrar de hecho actualmente estamos viendo la entrada del virus por endocitosis y demás y también estamos estudiando lo contrario la salida del virus por endocitosis alguien puede decir hombre pues que está claro la salida de un virus de una célula ese proceso inverso a la entrada del virus de la célula pues no no es así de sencillo no tiene nada que ver los genes que se activan para el virus como dicen en tantos artículos para la salida viral los genes que se activan tanto del virus como de la célula no tienen nada que ver con el proceso de entrada ya sea por por estas endocitosis por estas estas invaginaciones que produce la membrana celular o no y estamos estudiando como digo ahora los dos procesos quisimos publicar en una revista de alto índice impacto nos dijeron que les encantó el paper y es que en esa revista no se publica nada que no vaya avalado también con investigaciones en células primarias es decir las líneas que tenéis son líneas cancerígenas que utilizáis en el laboratorio ¿cómo sabemos que eso no es específico de esa línea cancerígena que después de tantos pases ya ha degenerado ya se ha vuelto el nucleoide ya tiene un montón de cromosomas por ahí aberrantes ¿cómo sabemos que eso también ocurre en unas células recién extraídas de un cerebro? bueno pues tuvimos que hacer experimentos y así lo hicimos con cerebro de ratón y vimos que las los células oligodendrocíticos los precursores oligodendrocíticos es decir la misma célula de nuestra investigación pero primaria que se saca de un ratón también producían exactamente a ningún efecto veis que hay más producción de virus aparente hay más síntesis de proteínas y también aparecen también con respecto al control aparecen también como digo más virus infectando es decir que podríamos reproducir lo que habíamos visto en nuestra línea celular en las OTC de que bien te publicarían en Clia entonces no publicamos en ProSwan que tampoco está mal y bueno entonces hay una técnica muy bonita que ahora de momento la hemos dejado porque cuesta mucho cada uno de estos vídeos hacerlo y demás y hay que tener muchas precauciones porque son células infectadas por un virus humano vivo entre comillas lo de vivo ya me entendéis y hicimos un par de vídeos muy bonitos a ver si se ven que es uno de ellos es las células de la izquierda son dos oligodendrocitos aquí hemos hecho un vídeo durante 24 horas hemos marcado el herpes como digo con una proteína fluorescente el virus de microscopía óptica no se ve en un pequeño pero si lo hemos marcado con una lucecita una linterna se ve la linterna y vais a ver que de repente la célula lo primero que hace es que se suelta del sustrato y se vuelve redonda que es la forma más ergonómica de una célula y a partir de ahí se ve en el núcleo porque el virus va al núcleo se empieza a ver puntitos verdes uno, dos, cuatro y lo voy a muchos y luego ya se queda en el citoplasma porque el virus sale del núcleo y en teoría el virus luego sale del núcleo y rompe la célula y se expande pues vais a ver esto y esto es algo muy reciente y que no hemos seguido por aquí a ver cómo cómo esto no lo puedo ir voy atrás directamente voy a la carpeta voy a la carpeta ¿qué es la pollata? pollata es bench es la mesa del laboratorio ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? a ver, sí bueno, pues este sería el virus de 24 horas de infección no os preocupéis que no, por supuesto no dura 24 horas de vídeo es la mitad no os preocupéis de seguridad a ver a ver un poquito sí o no está está perdiendo está ahora no bueno, pues entonces ahí está la célula ya veis un puntito verde, ¿no? en el núcleo la célula se ha dividido el núcleo se ha dividido pero el virus ya hay más puntitos en el núcleo cada fotograma son 5 minutos y ya tenemos en el núcleo los dos núcleos ya el citoplasma y el virus ya que se va a la membrana plasmática como de vaya, vamos a salir pero no sale no la revienta al final tenemos un gusilú aquí veis fijaros que célula verde pero el virus como que no sale no sabemos qué pasa creemos tener la explicación y es que el virus el virus extracelular que sale es mucho más pequeño que el virus extracelular que el virus prefiere si es posible pasar de célula en célula para pasar desapercibido al sistema inmunológico y cuando el virus sale al exterior sale por un sistema que es el último ya en minuto que voy a comentar bueno, pues esto está bonito lo que estamos viendo ahora lo que estamos estudiando y luego para ver cómo el virus entra tenemos un vídeo que es de un par de segundos que es la entrada del virus lo hemos marcado y se ve que el virus entra en la célula por un proceso que se llama surfing surfing, surfear el virus surfea en un en una espícula de en un filopodio no es un filopodio de la célula una saliente de la membrana el virus es un saliente aunque no se ve que gira pero va surfeando hasta que entra dentro de la célula eso lo vais a ver en un segundo tenéis que estar muy atentos porque se pierde enseguida vaya hombre espera este vídeo este hay que hacerlo así este hay que hacerlo fijaros fijaros a ver si veis veis otra vez ese puntito yo creo que está en bucle ¿no? ¿lo veis? aquí a la izquierda ese puntito el virus está entrando entra por surfing y entra dentro de la célula pues esto es lo que estamos viendo ahora durante la iniciación de y ahora ya bueno 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 simplemente otro de las de los proyectos que llevamos de los frentes es intentar encontrar antivirales que entren dentro del cerebro y que sean antiherpéticos muy rápidamente simplemente comentaros que hay un antiviral hay un compuesto que es anticonvulsivo que se utiliza en caso de epilepsia y demás que es el ácido valproico y su derivado la valpromida la vanotamida que parece que tienen efectos bueno el ácido valproico se ha visto y hemos publicado ya esto ya está publicado que tiene efectos antierpéticos o sea que tenemos un fármaco que ya está en el mercado que es capaz de entrar en el cerebro y actuar como antiviral lo cual bueno pues se nos da un buen una buena opción de investigación futura y conseguimos bien y ya actualmente para terminar simplemente comentaros que estamos viendo también la salida del virus y hemos visto que hay un fenómeno que cada vez está más de moda y es la producción de microvesículas cada vez se está investigando más este campo porque afecta a muchas áreas de investigación en oncología se sabe que la expansión de un tumor primario por metástasis a un tumor secundario podría ir por lo que se llaman exosomas podría ir por pequeñas vesículas que llevan mensajeros desde el tumor primario a la zona donde el tumor luego va a querer establecerse se sabe también que la comunicación entre células inmunológicas también se pueden producir por microvesículas es decir que ya no hace falta que dos linfocitos se unan físicamente para activar la respuesta inmune sino que una vesícula una especie de bolsita lipídica de grasa es capaz de llevar la información para activar un linfocito también por vesícula bueno pues también se sabe que muchos virus son capaces de infectar y de expandirse a través de estas vesículas y como no lo hemos estudiado nuestro virus y el resultado es que efectivamente esto que veis son pequeñas esto no se digo son pequeñas vesículas que vemos del precipitado de células infectadas por herpes opciones de que el virus herpes salga a la calle salga al exterior bueno pues este es el virus una opción es que de una membrana un orgánulo interno de la célula que se llama Golgi se rodee del Golgi y salga al exterior al final esta célula de esta membrana del Golgi se fusiona con la membrana plasmática y sale el virus al exterior esa es una opción otra opción es que no con el Golgi sino con ahora que está muy de moda los fagosomas fijaros que los fagosomas han dado un premio Nobel hace un par de años porque es el mecanismo por el que se renovan orgánulos viejos de la célula es como la pez de la chatarrería por el que se destruyen las células viejas los orgánulos viejos y se van formando otros nuevos bueno pues hemos visto que el virus podría hacer algo parecido sino que son el mecanismo la guía de los fagosomas bueno pues aquí tendría el virus dos membranas y luego aquí solamente la suya rizamos rizamos el rizo pues ahora ya como antes el Golgi pero ahora ya el virus esta membrana ya no se fusiona con la membrana plasmática y sale el virus fuera sino que lo que se hace es que se produce una evaginación de forma que el virus sale fuera con dos membranas la membrana lo que sería la microvesícula o la el oxosoma o lo que sea y su membrana normal plasmática ya tendría el virus hasta tres hasta tres membranas externas y lo mismo con el fagosoma veríamos el virus con tres membranas bueno pues todo esto es muy raro nadie se lo cree pero se lo han tenido que creer porque hace dos semanas o así publicamos nuestro último artículo bueno si alguien conoce el campo ahí que no por nada estamos orgullosos porque somos un grupo pequeñito con muy poco presupuesto y hemos conseguido publicarlo contra todo pronóstico en una de las mejores revistas de psicología de experimentar el mundo y bueno simplemente para mostrarlo que es que se ven todo eso que hemos contado dos membranas tres membranas aquí vemos una dos tres membranas aquí vemos microvesículas con varias partículas víricas dentro aquí vemos exosoma seguramente con un virus infectivo dentro y comprobamos que estas membranas tienen los mascadores y las proteínas que se le presupone a este tipo de vesícula mediante una técnica de bioquímica que es la técnica de Western Road que mucho habréis hecho alguna entonces en eso estamos actualmente y y bueno por ahí seguramente se desarrollará una próxima tesis de una chica que se acaba de incorporar al laboratorio y desde entonces a pesar de todo esto que estamos comentando se siguen buscando agentes víricos que expliquen muchos síntomas de muchas enfermedades como aparte de cláusula múltiple Parkinson la hernela o incluso el Alzheimer que es la que más inversión pública y privada está rompiendo como podéis imaginar y ya está esto no es el Congreso Internacional de Virología de 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 cobe sino que fue el año siguiente en Madison en Estados Unidos y aquí estamos pero como veis la tradición de la barra libre de cerveza sigue siendo así está muy bien porque la verdad cuando llega uno allí tanto experto mundial hombre que ya llevo unos añitos ya también pequeño experto en mi parcela pero bueno los españoles somos para eso muy atraídos tenemos un complejo de inferioridad y dicen ¿dónde vamos? parece mentira había en una de estas charlas un chico que era un japonés de la Universidad de 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 Osaka que ahí el pobre se había aprendido de la charla de memoria estaba allí como podía dice y de fest time un hot down y luego cuando termina pues el típico desaprensivo junkie que no tiene la menor consideración de que sabe que esa persona está muy delimitada idiomáticamente y medio hora preguntan y después y así el tío dejaba de hablar el americano y el otro seguía así pero todo muy digno y tal y yo estaba punto y digo imbécil no te das cuenta hazle la pregunta tranquilita sencillo con palabras claves y tal bueno pues el español directamente ya no sube al escenario y dice no no yo creo que bueno pues delante de un póster uno va allí la primera vez e intentas a caudirte cuando ve que alguien se acerca hace como que no que no quiere el póster pero después de la segunda sabor o de la segunda cerveza ya los llamas eh viste tranquilo y tal eso es fantástico o sea que realmente es una técnica buena para lo de cine y la comunicación científica pues este fue en el de Malis y nada para yo poder dedicarme a la divulgación que vio una pasión y quiero tener unas aláteres unas grandes científicas conmigo Raquel Meño Morales que es la senior es la jefa del laboratorio es la senior prodoctoral del laboratorio la artífice de casi todo lo que os he mostrado y Beatriz que está con entrada del virus y también con los antivirales que también os he comentado que está haciendo la tesis y que era un año más o menos para la lectura y Carmen de la NED una gran estudiante y una mente prodigiosa que nos ha pedido hacer el trabajo fin de grado ya la hemos engañado diciendo que seguramente tendremos financiación poco ilusa a hacer el trabajo fin de máster con la esperanza de que se quede para hacer la tesis porque será la que seguramente siga con la parte de las microvesículas y demás con algunas colaboraciones algunos estudiantes y investigadores ya doctorales que han pasado por el laboratorio en colaboración quizá destacar a Enrique Tavares de la Medicina de la Torma Antonio Alcina de Granada del Instituto de Parasitología de Lopeneira Fernando de Castro el neurobiólogo que os comenté de Parapélgico de Toledo que ahora está en el Instituto Cajal de Madrid y nuestro gran investigador en la estructura viral del NIH National Institute of Health de Pensilvania Claude Cromenager que aparte de ser una gran colaboración nos corrige idiomáticamente el paper a que vaya impoluto a los refeis y yo creo que hasta aquí los libros que más o menos están ahí publicando y esta es la nueva criatura que la próxima vez que os vea os preguntaré por él si os ha gustado o no o sea que más vale que lo hayáis leído Digo el muerto y se supone que va a estar hecho hoy para haberme tenido cuantos ejemplares porque se supone que se ha frito el día 7 de junio pero me han dicho que entonces estará físicamente ya en todos los en todos los bazares de este tipo de acción que hay aquí por Madrid gracias Aplausos ¿Se escucha? Sí ¿Se escucha? 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 Encefalines y tal? Pues hombre, el alcohol es acumulativo es téxico y no es bueno pero no vamos a comparar el etanol con el metanol que el metanol es neurotóxico directo de hecho, al dicen el país de la maravilla El sombrero loco estaba loco porque la forma de limpiar los to 수 de los sombreros de la historia de 19 era que un compuesto que tenía meter en el curio y eso produce el oc Sergeant Bueno, pues, lo que quiero decir es que ese átomo de diferencia, ese carbono de diferencia entre el metil entre el metanol y el etanol es lo mismo que entre el metilmercurio que es neurotóxico y el etilmercurio que es inocuo ha sido inocuo y sigue siendo inocuo pero aún a pesar de eso la gente se puso muy pesada con los grupos de antivacunas y demás pero la farmacéutica, como ahí es un exiquete se puede eliminar por otro, lo quitamos en cuanto al aluminio las dosis de aluminio son la dosis de aluminio que mantenemos en nuestro pelo, si tú lo analizas es 10 veces más alta que la que puedes tener en una dosis de vacuna o sea que es completamente inverosímil asociar al aluminio a las trazas de aluminio molécula de aluminio que puede haber como exiquiente en una vacuna pero es que, yo diría pero vamos a los metanálisis vamos más allá de la fórmula química que eres químico y lo has definido muy bien vamos a ver llevamos vacunándonos contra la viruela desde el año 1796 la hemos erradicado nos llevamos vacunando contra la poliomielitis desde el año 1957 estamos a esto de erradicarlo hemos erradicado al virus de la peste bovina a otro paramixovirus orbilivirus y lo único que hemos hecho hasta ahora es duplicar la esperanza de vida desde el principio del siglo pasado el techo de vida está en 123 años creo que fue una francesa que murió con esa edad no hay más es decir, todos los datos todos los datos que implican que las vacunas en una de las actividades humanas de los mayores hitos que se han producido digamos que acumulativamente se han debido de ponerse en torno a los 180 millones de vacunas contra el virus del papiloma humano como digo hasta ahora que se sepa muerto una chica por una anafilaxis por una doble vacuna que produjo una reacción alérgica tremenda esta mujer que tiene esa asociación de mujeres damnificada por la vacuna del papiloma no sé cuántos serían en la asociación pero vamos a hacer lo contrario vamos a hacer una asociación de mujeres que siguen vivas por haberse vacunado contra el papiloma serían como unos 20 millones según las estimaciones por la incidencia de los tumores cervicales de cáncer de útero y demás por cuestiones del papiloma para que claro aquí seguramente que haya una mujer que seguramente no va a desarrollar un tumor porque está vacunada para que esa no puede entrar ni ninguna asociación porque es invisible para la asociación solamente está la asociación el señor que le dolió el uñedo porque el día anterior se había vacunado contra por ejemplo ¿qué pasó? que de hecho hace poco el que leó jurisprudencia que era alguien que se había vacunado la hepatitis B y supuestamente desarrolló en un mes algo que es imposible una asquerosis múltiple y su familia denunció y hubo una sentencia del tribunal de la justicia diciendo que en primer lugar la posibilidad de causa-efecto es muy improbable en un mes no se desarrolla porque esa fulminante no se desarrolla una asquerosis múltiple mortal en segundo lugar te puedo decir que si hoy mañana se van a vacunar en torno mañana no sé mañana no el lunes a lo mejor se van a vacunar en torno a en todo el mundo en torno a medio millón de chicas en todo el mundo simultáneamente lamentablemente te puedo decir que de ese medio millón de chicas el lunes el martes de ese medio millón algunas de ellas van a tener consecuencias de salud importantes por lo que sea estadísticamente puede que alguna de ellas muera la conclusión fácil es decir la vacuna contra el papiloma causa una gastroenteritis fulminante una cefalitis fulminante que una se caiga por un hueco del ascensor y que a una la atropeye en un coche es decir que la casuística hay que tomarla con cuidado los datos son claros se puede decir que no hay un hito más claro actualmente más seguro que la vacunación lo demás son divagar ya te he contado lo del mercurio lo del aluminio y en cuanto a lo chentra prefiero no comentar yo creo que eso está un poco ya superado pero si hay gente que considera que no están fulminando yo sigo viendo esa mente el vapor de agua en lo que sale de los reactores pero ayer no te puedo no te puedo preguntar hola ¿ya me conoces? sí sí, un poco de vista empezado de antes sí, sí, sí el de antes una pregunta un poquito un poquito complicada porque ya tuvimos un escéptico en el que se estuvo hablando de inmunología y se quedó un poco la pregunta en el tinte ¿se tiene constancia de alguna especie de límite aproximado en el que el sistema inmune deja de decir oye, mira ya no me puedo aprender más a enfermedades es decir ya por mucha nueva vacuna no me la voy a aprender muy buena pregunta esta fue la que te apunté antes en una hoja muy buena pregunta yo no lo habré hecho mejor la respuesta es no es ridículo ridículo y que diga lo contrario está haciendo un comentario ridículo la capacidad de reorganización de los genes de los linfocitos B que van a producir anticuerpos creo que está en torno a 10 a la 11 o incluso 10 a la 12 es decir tenemos la posibilidad de responder contra casi un bi con B un billón diferente de antígenos diferentes simultáneamente todos los días estamos respondiendo contra muchos antígenos diferentes tenemos anticuerpos contra el bistec que nos acabamos de comer esta tarde no he caído por aquí algunos tenemos anticuerpos contra todos tenemos anticuerpos simultáneamente vamos generando anticuerpos contra todo ello tenemos la capacidad de generar anticuerpos contra cosas que no existen si queréis si alguien trabaja en un laboratorio de química por ejemplo y decides hacer un péptido al azar coges 20 aminoácidos que te inventes tú y ponerlos ahí en la secuencia que quieras eso se lo inyectas a un ratón o a un conejo o a tu vecino del quinto ya cada unidad ya con sus argumentaciones éticas y ese animal va a generar anticuerpos o sea que tenemos la capacidad entonces el que diga que por creo que hay unas 90 vacunas ahora mismo más o menos creo en el calendario en general entre las vacunas que son no son vacunas en España ninguna pero las vacunas que están dentro del calendario vacunal las que nos sugieren si vamos a países endémicos para ciertas cosas y tal pues creo que podemos estar en torno a eso y a lo mejor estoy exagerando 90 péptidos 90 antígenos 90 posibilidades diferentes de generar respuesta frente a un billón de posibilidades que tenemos entonces el que diga que nuestro sistema inmune puede gastar el revólver inmunológico realmente tiene un pequeño problema de base inmunológica bueno yo quería preguntarte si oye sí más cerca depende si te quieres acercar y verme mejor me quedo mucho en las distancias cortas quería saber si nos ha estudiado sobre esferosis múltiples y se tiene en cuenta si es en la forma RR o en la forma progresiva vale sí de momento insisto que nuestra investigación es tan básica como que son líneas celulares humanas oligodontocitos ahí deberíamos especular la posibilidad se supone algunos quieren ver en la posibilidad de la infección del herpes como factor de riesgo de que se pase de la forma recurrente remitente a la forma progresiva dentro de cada una de las formas las hay más agresivas hay personas con la enfermedad sin múltiples que tiene un brote desaparece el brote recupera prácticamente la normalidad se supone que cada vez que se recupera la normalidad después de un brote nunca llegas al estado completamente normal o sea que vas dando una secuela y poquito a poco y llega un momento dicen que al final todas las progresivas recurrentes todas las remitentes recurrentes acaban en progresivas secundarias y demás los problemas los procesos más rápidos más agresivos de los múltiples son los que empiezan siendo progresivos desde el principio entonces ahí especular en qué momento podríamos ir y visualizar al herpes como factor de riesgo los neurólogos para Présico del Instituto de Neurociencia de Andakir de Ramón y Cajal están más en esa idea de que quizás sea un factor de riesgo para hacer que los que los brotes cada vez que aparece un brote el brote sea un poquito mayor acortando quizás los tempos para que se vaya avanzando hacia una forma progresiva pero eso es dentro de la especulación clínica que nosotros humildemente queremos queremos tener cierta distancia para una posible traslación clínica lo único que si estamos interesados en la traslación clínica si se da es el antierpético que ahora estamos patentando que es uno que ya está en el mercado por lo tanto en principio es una molécula que costaría menos probar hacer los acesarios clínicos y si eso es así tendremos una herramienta buena para algo que se da de barrera metroncefálica hacia adentro cosa que actualmente los tratamientos antierpéticos y demás antierpéticos es una tontería porque de esto no entiendo nada pero habéis comentado que habéis observado ha sido una observación en mayores niveles contra anticuerpos contra el herpes en determinadas enfermedades entonces existe alguna posibilidad de que ya que has dicho que todos prácticamente 100% tenemos algún tipo de herpes en el organismo que no sea un factor de riesgo ante una enfermedad autoinmune como la esclerosis que sea algo en plan oportunista que simplemente cuando está el sistema inmunológico un poquito más así alocado coja y se desate pues si tú solo consideras una pregunta que has dicho una pregunta estúpida o no sé qué entonces el día que hagan una pregunta para presentar esa pregunta es una pregunta clave esa pregunta clave que no sabemos responder ni yo creo que ningún inmunólogo con una esencia de razón a día de hoy se desconoce el agente etiológico de la sección de autoinmune quizás no sé las guilladinas estas para el proceso autoinmune crónico que es la celiaquía los niños celíacos y demás pero no se sabe qué desencadena la creosis múltiple como no se sabe qué desencadena la artritis ni la diabetes ni el lupus ni el hipotiroidismo ni el cretinismo que sería el hiper ni el hipotiroidismo no se sabe cuál es el agente inicial hay teorías que el sistema inmune ataca hay varias teorías la del hipotiroidismo molecular es que el sistema inmune ve una proteína de un patógeno por determinar y ya de repente ve algo parecido a esa proteína a ese antígeno en una estructura endógena o autóloga propia y ya ya no distingue lo que es el patógeno de lo que es lo propio y al final ya se olvida el patógeno y ataca a lo propio ahí es donde entra al juego el factor de algunos microorganismos algunos agentes ambientales como desencadenante como teológico dije antes y lo sigo manteniendo que no creo que el herpes sea aunque hay una mujer Ruth Izaki que sí cree que el herpes es el factor desencadenante del Alzheimer está sola de hecho creo que está jubilada pero publicaba en Buenos Papers publicaba en Nietzsche y demás sus teorías fundamentadas pero como digo la ciencia puede decir cosas gran trascendentales que luego otros experimentos pueden corregir entonces los que pensamos que el herpes es un factor de riesgo más que un factor ideológico pues lo que dices tú está claro un virus que tenemos constantemente todos que tenemos el 90% ¿cómo saber que realmente cuando aparece después de un brote de quelorosis múltiple no aparece como virus oportunista? hombre en la quelorosis múltiple las enfermedades autoinmunes no son enfermedades inmunodeficientes no son inmunodeficientes no son enfermedades que produzcan inmunodeficiencia es decir que el sistema inmune sigue funcionando entonces los brotes oportunistas las infecciones oportunistas no son muy muy frecuentes o no de esas frecuentes en brotes autoinmunes sí en problemas de inmunodeficiencia pero esa esa cuestión que dices tú es la que nos planteamos todos son muchas muchas características en postmortem se observa el herpes en placas en los mismos sitios donde se ha producido placas pues en los casos placas de enfermos con el cloro es inmúltiple aún parecido a lo que ocurría con el Alzheimer aparte de aparecer más títulos el cefalorraquidio aquí no es un sitio muy frecuente para ver anticuerpos contra el virus aparte de verse que el brote es reactiva eso sí podría ser bueno a lo mejor es reactiva como efecto secundario es decir que lo que dices tú es muy importante y es algo que contra lo que estamos luchando lo que queremos demostrar que tiene un papel activo son muchos muchos pequeños indicios muchos indicios los que apuntan en la dirección de que juega un papel activo en el desarrollo de la enfermedad más que ser un efecto secundario del proceso en este caso autoinmune pero es una cuestión indudable que es la que ahora mismo pues lleva muchas discrepancias en muchos los estudios del mundo antes nada muchas gracias por la charla me ha encantado de nuevo muy interesante hoy una pregunta no sé si es tonta ¿es ciencia ficción pensar ya o en cuanto tiempo una vacuna contra esas 4 o 5 que has puesto enfermedades degenerativas? ni es tonta ni es es ficción es ciencia es pronóstico funcionista en uno de mis programas de radio el de laboratorio de HAL no sé si de hecho no sé si has admitido a lo mejor si es un spoiler pero bueno hablo de ese artículo científico que comenta que han visto que una proteína de proteína nuclear de Extenbar es una proteína específica es un factor de transcripción de este virus de Extenbar han visto que se une a los genes que producen susceptibilidad a padecer lupus pero curiosamente se une y activa no los genes como tal sino aquellas formas de los genes aquellos alelos que si dan susceptibilidad es decir las enfermedades autoinmunes hay un componente genético en casi todas ellas aunque no sea una enfermedad pues tan claramente hereditaria como puede ser el Huntington que si alguien tiene Huntington y se lo tramita a su hijo le ha condenado a padecer el problema hace los 40 años aquí son pequeñas piezas de riesgo entonces ha visto que hay genes de susceptibilidad pues una proteína del virus Extenbar se acaba de publicar pero que ha sido un Nextin Medicine hace un par de semanas parece que activa los alelos que dan susceptibilidad a padecer lupus pero también se ha visto con esclerosis múltiple y lo están estudiando con diabetes y no sé si con artritis romatoide entonces mi propio artículo ese que hago lo termino con eso que me acabas de preguntar sería bonito que esto se confirmara de forma que así como ya ocurre con la prevención de los diferentes tumores provocados por el papiloma en mujer y en hombre recordaros que también se produce papilomas en tumores con el papiloma en hombres pues sería bonito pensar la posibilidad de un tratamiento preventivo mediante una vacuna si algún día se consigue cuando hay este embarazo todavía no hay para intentar prevenir de una atacada todos esos procesos autoinmunes o sea que de momento no es ficción no es premeditado es decir pero yo no diría que sea ya cita ficción pero ahí estamos avanzando lo que están estudiando en esos campos y muy buena puntualización bueno ya no traemos tiempo además sé que te tienes que tienes un compromiso pues ya sabéis que aquí terminamos la temporada que volveremos en septiembre y lo anunciaremos por los canales habituales así que muchísimas gracias gracias